La promotora de salud en el municipio de Acatlán de Juárez, Adriana Vázquez, hace una invitación a la población para que el día de mañana, 22 de septiembre, se realice la celebración de un día sin auto, con el objetivo de que nos activemos más, que podamos hacer ejercicio y trasladarnos al menos en el interior del municipio de Acatlán de Juárez, a pie para realizar nuestras tareas cotidianas. Es muy importante porque así volvemos a retomar los hábitos de movernos y de la caminata, aunque sea ligera, aunque sea solamente una actividad ligera de transportarnos o que cotidiana nos ayuda a mantenernos activos. También nos ayuda a dejar el auto, a ser conscientes de los grados de contaminación que puede haber por las emisiones, que da algún auto a la hora de la combustión que tiene de la gasolina. Entonces así le vamos haciendo conciencia para reducir la contaminación ambiental y mejoramos nuestro medio ambiente. Como ya hemos visto en estos tiempos de pandemia, que dejar el auto, estar en casa o utilizar otros medios para transportarnos como ahora es el camión o en nuestro caso son los foráneos. Llegamos a la ciudad tenemos transporte urbano o compartir taxi o compartir Uber o compartir el tren. Ahora que también está la nueva línea abierta, también es otra opción. Podemos reducir el impacto ambiental que tenemos en nuestro ambiente con el aire, sobre todo porque aquí es donde nosotros nos mantenemos y también mantenemos vivos más la naturaleza. En el mundo hemos visto cómo se han reducido los niveles de contaminación y hasta nuestra capa de ozono se ha ido cerrando. Entonces sí se puede dejar de usar el auto, solamente es cuestión de hacernos un hábito y proponernos que solamente sea para distancias largas. Realmente no necesitamos el auto en el Santana o en estas localidades cuando vivimos dentro para ir a dejarla a los niños, al jardín de niños cuando se abran las clases nuevamente o sea de hecho antes, o ir al mandado. Pero realmente no son distancias largas, ni siquiera para ir a la bodega horrera que tenemos en la localidad, a menos que sea distante, ahí sí, ahí vamos a requerirlo, ¿sí? Pero realmente son 20, 30 minutos los que luego llegamos a movernos caminando y eso les sirve a nuestro corazón. Entonces tenemos que tener la conciencia de que a la hora de dejar el auto reducimos la contaminación y mejoramos nuestro medio ambiente. Y nos puede ayudar esta parte, Adriana, también para hacer esos 20 minutos de ejercicio, ¿no? Es importante que lo hagamos diario. Sí, claro, vamos abonando cada 20, 30 minutos que nosotros nos dedicamos a caminar, nos ayuda a nuestro corazón, aunque sea traslado, no hay problema. Si ya lo vamos a hacer de manera moderada e intensiva, entonces sí ya llegamos a algún lugar en específico. Y ahí nos ponemos a tono con el camión y el carro, ahí mismo podemos movernos. El chiste es activarnos y sobre todo hacer conciencia que el auto es un transporte. No nos pasa absolutamente nada si dejamos un día el carro. Porque hasta para muchas personas se les vuelve una parte de sus vidas y hábito. Y entonces podemos modificar los hábitos. Solamente es cuestión de proponernos dejar el auto uno día, con un día, créanme que les cambia el panorama.